Mija, andas bien mamada, mija. ¿Sabes por qué andas bien mamada? No. ¿No sabes por qué andas mamada? Acércate cámara, por favor. ¿No sabes que andas mamada? No. ¿Por qué estás tomándote mi vaso, mi reina? Este es mi vaso. Este es mi whisky. Y le pusiste tus jetas todas infectadas aquí. ¡Te andas tomando mi whisky! ¡No tendría sentido! Desde la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León. Llega el payaso más irán. ¡Buenas noches! ¡Todo el mundo echando el mar en esta noche! ¡No se pasen de verga! ¡Este es el puto escenario, güey! ¡Andas valiendo verga! ¡Vieron invitados los pitufos, güey! ¡No mames, güey! ¡Ya llegó, güey! ¡Ah, chinga! Y esos muñecos del aparador, ¿quiénes son? ¡Oye, tú, hasta se vieron de los dos carnales! ¡Le valió mar, mi compadre! ¡No, no! ¡Tiene cara de puto, es Camilo! ¡Épale! ¡Con mar, compadre! ¡Oye, les traje botana, compadre! ¡Pues de una vez! ¡Piñata, órale! ¡Échale salitas a todos! ¡Con mar! ¡Échale mi reina! ¡Provechito, hermosa! ¡Provechito! ¡Ay, ya me sacaron para mí! ¡Este! ¡Tengo hambre! ¡Irás a mis abridores! ¡Pinches abridores de la chingada, güey! ¡Pero mija, es lo que produce Reynosa! ¿Qué chingos le hacemos, hijita? ¡Qué raro! ¡Mi compadre de la jorra estaba así! ¡Aquí no se bajan estos puñetas! ¡Oye, qué pinche pedo! ¡Nada, güey! ¡Para que vean que está cabrón a hacer reír, güey! ¡No es fácil, cabrón! ¡Por eso! Yo cuando dije, bueno, la tóxica, dije yo, güey. ¡Mil quinientas gentes mínimo voy a meter ahí! ¡Este güey vale por ocho! ¡Y otros ocho! ¡Está bien, güey! ¡Oye, pero qué! ¡Lo bonito de este pego que me tienen aquí! ¡Y va a estar el cotorreo con madre! Porque por la madreada va a ser directita, güey. ¡Ya no va a ser así nomás! ¡Ya no va a ser como que al aire la chingada! ¡Y ahorita voy para atrás! ¡Ahorita voy para atrás! ¡A ver si no me voy derecho! ¡Me voy en su madre hasta allá hasta abajo! ¡Porque no tiene como que... Es que se ve así, güey. Como que trompolina aquí, la chingada para allá para abajo. ¡Ojalá llueva para que se pongan esos culeros! ¡Oye, güey! ¡Este! ¡Ojalá llueva por humildes! ¡Por humildes, güey! ¡Ojalá! ¡Ojalá y caigan granizo para que los descalabren a chingar su madre! ¡No, no, no! ¡Ay, huele bien sabroso nomás! ¡No, no, güey! ¡No, no, ahorita! ¡Ahorita, ahorita! ¡Puele otro popote! ¡No va a estar tomando de ahí, güey! ¡Puele otro popote! ¡Puele otro popote! ¡Ay, una cerveza! ¡Puele otro popote! ¡Es que me lleno de mezcla con la cerveza, mijo! ¡Pero me la mamó! ¡No me alcanzo! ¡Pero chingue su madre, compadre! ¡Salud, salud para todos! ¡Salud, salud, salud! ¡Eh! ¡Salud! ¡Eh! 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 ¡Apágame el abanico! ¡Estás peinando mi compadre, por favor! ¡Apágame el pinche abanico! ¡Tío Lucas, bienvenido! ¡Será mucho que no haya un pelón mamado y sabroso! ¡Eos, sí que es un pelón sabroso este cabrón! Yo estoy pelón, pero estoy bien feo, de madre, güey. Por eso me pinto, pero te ves rico, güey. ¿Está bien vuelo? Pinches brazotes, las chichotas y el pitillo. Bien, chiquito. Pinche, pinche, pinche charalillo, güey. Así, chiquito. No, 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 no. Me imagino que traes lo suyo, porque chaparrito. Los chaparritos están... Ay, güey. Hay que tomársela. Oye, no, no, qué chingón. Venimos a la tóxica. Drinks. Y Drinks. Bienvenidos, Diego. Está llegando más gente. Bienvenidos, pásale, pásale. Todos tenemos lugares. Bienvenidos. Y fíjate que estamos grabando para mi... Tenía mucho que no grababa un show. Saludos, estamos grabando en vivo. Estamos en Reynosa. Allá toda la banda, toda la banda. Que salga toda la banda. Y van a decir, oye, Brinco, siempre va a lugares grandes. Pero esta es una carpa, es una carpa. De hecho, mañana hay catecismo aquí temprano. De hecho, mañana... Mañana hay catecismo aquí, la chingada. Ahorita estamos pecando, pero mañana limpiamos todas esas malas vibras. ¿Verdad, muchachas? Oye, come y come. Se les acabó el gas. ¿O qué pedo? ¿Me lo manda? ¿Quién me mandó un tequila? A ver, dijeron que por atrás, pero no sé si me lo chingo por atrás. Gracias, mi rey santo. Gracias, mi reina preciosa. Es directo que... A la madre. Pásame la pintura. Me hice pura guarrás, hijo de su fin. Llamaron. No me van a poner pedo, güey, porque ya saben cómo me pongo. Qué bonito está. ¿Cómo te llamas? No te escucho, gracias. Oye, güey. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tienes? Que me esperen. No, dime rápido. ¿Qué pasa, güey? ¿Quién me lo mandó, compadito? Allá afuera. Ah. No, llévales una botella. Diles que yo se las pago, mijo. Sí. Ah, buscamos. Botellita verde allá afuera. Y la única botella verde que conocías era la de Pinol, güey. No mames. Y mi compadre Libeltran, de la Barber. Mi compadre, el de la Barber. Allá está el mejor Barber de todo, Reynosa. Allá está mi comparito de la Barber. Y su esposa que vende láminas. Y su primo que vende perico. Bienvenidos a todos. Mientras sean mujeres. Mujer, ve. Ah, la madre. Salud. Ah. No. Eh, niño Dios. ¿En serio? Ya no quiero la cerveza. ¿Te la puedes llevar, hijo? Ah, compadre. Gracias, mi compadre, que me vendré una cerveza. Es que está casado él. ¿Estás casado, ah? Sí, compadre. Ya cuando uno se casa, pues échale cervecita baratito al pedro. Dos mil quinientos. Si vas a comprar ropa a tus hijos, mejor, güey. El chile, compadre. Pero, bueno. Lo bailado, ¿quién te lo quita, mi hermano? Se ve que eres muy guapo. Tu esposa es muy hermosa, tu esposa. Pero, pues, está en la casita. Le doy, como quiera, le mando saludos. Y saludos a tu picadillo que vino el día de hoy aquí con... Mija, soy payaso, no, pendejo. Yo todo me doy cuenta, mija. Yo veo todo. No traes luz allá, ¿o qué, güey? Prende la pinche focona, güey. O sea, se te acabó el pinche foco, güey. Para que se vea con madre. Ah, no, traes el pinche lente, mamalón. Ese no se ocupa. Salud a los de afuera, a los de afuera. Los de afuera, a los de afuera. Salud, salud. A mi gente bonita. Ay, güey. Dejé una costilla aquí, no te mames, güey. Ay, mi pendejo. Ay, pero yo sé que son... Ah, cabrón. Era una periquera, güey. Con razón llegó a que dijo él, pinche lonta con toda su madre bien grande. Saludos a mi compadre Demetrio, Demetrio y medio que va al baño, chinga madre. ¿Qué haces? Pues vender, mija. Usted véndale, 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 mija. Véndale, mija. Estamos bien empinados ahorita, mija. Tenemos un año con pandemia, mija. ¡Ándale! Sí, güey. Un pinche año yo sin tragar. Por eso dije, Reynosa. ¿Qué tal es feo? No, me está con toda su madre. Es Dinahilandia, güey. Ahí, güey. Ahorita anda como si no hubiera en mi casa en el Porsche. Está con toda su madre. Le dije, no, vámonos. Es que no hay dinero, güey. Está bien empinado. Te digo que las chinas... Este no sé quién me lo mandó, pero bueno. Tú me la mandaste, compadre. Me voy a ir hasta el culo el día de hoy, por ustedes. ¡A la madre! Ya veo por qué lugar así, porque todos están chiquitos. No, Abel, le hubieran puesto la pitufa tóxica, güey, o algo. La pitufina y la madre. ¿A qué te dedicas, mi rey? ¿Empacadoras? De Esmar. Andan robando pechugas y la chingada. Siempre comes pollo, amica. Y la pinche carne que ya se le falta un día para caducarte, la avientan a ti y la chingada, amica. Me imagino que ya con la pinche arpillera así llena de carne bien vieja, que si no la haces en dos minutos, ya, todos se intoxican. La chingada, su madre, todo. ¿Y tú qué te dedicas, mi hermano? Pues a comerme el pollo que lleva él. Es como un mapa de la escuela que le ponías lleno rayado y ahí estás y la chingada al chile, mija. Pero qué rico es eso, güey. La verdad, güey, ustedes no saben de lo que estoy hablando, mijo. Ustedes, para ustedes, una cazuela. Digo, cazuela, se les antoja, no sé, un chicharrón en salsa de verde y la chingada. Digo, cazuela, quieren un cortadillo, la chingada, güey. Cómprale el clima, compadre. Ahorita volteé y dije, no mames, estoy en misión. ¿Guaraburger? No, güero burger, te mamaste. Como le vi las láminas, mira, las láminas anaranjadas con blanco, güey. Dije yo, no te mames, ya hay guaraburger aquí, ¿no? Y luego le fui. No, compadre, somos el güero burger. Pinche carne de caballo, valió mal el pedo. Él tiene condición. Tú, chaparrito, este... ¿Estás casado, güey? ¿Con quién? ¡Wow! ¡Felicidades! Es muy hermosa esa mujer. ¿Por qué no seguiste con ella? Y luego mejor, ¿por qué te encuentraste con esta? ¡Culo! ¿Cuántos años tienes, güey? 32, sí, no, son... Dos, igual, tres, tres por sema. Tres por sema. Uno, pero bien dado. No. Allá afuera había un señor de 50. Me imagino que es por semestre. Mi camarita preciosa, tú que estás aquí. La de la reta es chido. ¿Cómo te llamas? Anel. ¿La de Chavana? ¡La reta! De... De Güero Burger para Brincos Diez. ¡Ándale! Al chile, güey. Las hamburguesas de Güero Burger están más chingonas que las pinches Guaraburger. Que las pin... Espérame. Que las pinches... Dices tú, ¡ay, la guara! ¡Nah! ¿Cuál pinche guara? Las del Güero Burger están con toda su madre, compadre. Al chile. Espérame. Me mandó una. Somos como cinco. Ahora sí como niño Dios. Que canten y una... La mordidita es una reliquia. Vámonos. Gracias, mi Güero Burger. Las mejores hamburguesas, mi compadre. ¿Dónde está el Güero? Ahí está. ¡Mi Güero Burger! ¡Ah, sí está, no mames! ¡Saludos, mi hermano! Te... Te... Te van a demandar, güey, por el techo ese que pusiste. ¡Saludos, mi Ray! Te voy a comer en la carne. Lemotriz. ¡Saludos, mi hermano! ¡Mi Güero Burger! ¡Las mejores hamburguesas de todo, Reynosa! ¡El grito y el aplauso! ¡Ay, güey! Aquí todos se quieren piratear. Hasta el payaso aquel que se quiere ser payaso, mijo. ¿Para qué, mijito? ¿Para qué, güey? Si yo voy a traer 25 años. No mames, cabrón. ¿Dónde andaba, mijo? ¿Puñetita o qué? ¿Cómo te llamas, hermosa? Lorena. Lorena. Llegando te la vas a chingar, me imagino. No, no la conozco. No. ¡Ah, la madre! ¡Dime, puñeta! Yo pensaba... Yo pensaba que era tu vieja, güey. ¿Y tu esposa? Fue al baño. ¡Culo! Ahorita vas a verlo, puto. Ahorita que venga. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién los quiere? ¿Quién? El payaso vino hasta ustedes. ¿Quién los quiere? ¿Cómo estás, mi Ray? Eres muy guapo, eres gringo. Tú sí eres gringo. ¡Huevo, cabrón! Sí, sí, un huevo. Nos dice yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. ¡Wow! Alemana, alemana. Hi, this is John Bond. Germany, Germany. Okay. Es tu novia. Es tu novia. Es su esposa. Coge es diario. Yes. No. Yes. Pirrín grande, pirrín chico. O... 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 Dick. Okay. Dick. Eh... Dick, brincos de arras. O sea, zapito muy grande. Like, brincos de arras. Oye, ya... Eh... ¿Qué es tu nombre? Pamela. Nombre de tebolera, igual que allá, Yulissa. A ver, espera, espera. El señor me pide una foto. ¿Ya te vacunaste? Ya. Okay. No. Sí, porque se ve viejo de madre. ¿Cuántos años tienes? 48. Es lo menos. 48, güey. No mames, están casi los mismos que tú y me veo como... Me veo como él. ¿Y de casado, mi hermano? Ah, es mi novia. ¡Ah, su perra madre! ¡Qué buen pito tienes, mi hermano! ¡Un pito boleado! ¿Qué tal, mi reina? Mi reina, cuando es el novio, hay que presumirlo. Porque yo sé que te viste casada y no te gustaba. A lo mejor nomás es de compromiso, pero aquí conociste por fin, conociste la felicidad. La verdad, hay gente que dice, ¡ay, güey, la quemó la señora! No es que yo la queme la señora, ahí está mi cámara, y te vamos a subir a YouTube, y te vamos a subir. Quiero que le digas así, porque hay mucha gente como tú que estuvo casada, tuvo sus hijos, tuvo su relación, pero el vato, pedo, 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 y que yo, y que yo, y que yo, y nunca, nunca hizo lo que tenía que hacer. ¿Por fin conociste, después de cuántos años conociste lo que era un buen sexo con él? ¿Después de cuántos años? Sin miedo al éxito, ¿cuántos? Un aplauso, por favor, un aplauso. Después de 18 años, conoció lo que era el buen sexo. Felicidades, mi hermano. Y como decimos, entre los más viejos, más sabrosos y más añejos. Ay, me hizo así, como que también me quiere chingar a mí. ¿Dios no eres, mi hermano? Aquí, Reynosa. Nacido aquí, compadre. Qué bonito, mi hermano, no, qué chingón. Felicidades a los dos, felicidades a los dos, porque se ve que, pues, mi hija, lo disfrutas. Y estás muy guapa, mi reina, nomás que te estabas tardando. Nomás que ves y dices, no, y es que, si me junto, mis hijos, tus hijos ni un pinche peo te avientan, hija. Esos pinches cabrones nomás van a batearte, güey. Y como te casaste con un rico. No, felicidades a los dos. ¿Cuántos llevan? ¿Cuántos? ¿Cuántos llevan de novio? Cinco años. Felicidades, felicidades. No se casen, nomás que así. Porque cuando hay algo, por medio que sea, como que el enigma cae, mejor así. Mejor así. Pisa y corre. ¿Y qué te falta? ¿En qué te ayudo? Gua, gua, chupa de cazuela y todo el pedo. ¿Verdad, compadre? Así está él. Así está él. Así está él con otra vieja y tiene su esposa aquí. Mija, andas bien mamada, mija. ¿Sabes por qué andas bien mamada? No. ¿No sabes por qué andas mamada? Acércate cámara, por favor. ¿No sabes qué andas mamada? No. Porque estás tomándote mi vaso, mi reina. Ese es mi vaso. Ese es mi whisky. Y le pusiste tus jetas todas infectadas aquí. Te andas tomando mi whisky. A ver, ve, 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 ve. Huele a Joto. No mames. Tenía. Nunca me habían regalado rosas. ¿Quién me las mandó? Un chavo. Y si te llevo rosas, como quieras, se me van a marchitar. La señora se estaba chupando mi whisky. Fíjate, fíjate lo que provoca el palo del señor, güey. ¿Por qué eres tan lenta? Fíjate cómo tanto sexo tiene la señora que se anda chupando todo lo que sea, güey. Y si llego con el ramo de flores. ¿Se llego con el ramo? ¿Se chupa la rosa? ¿Se la chupa? Ay, chile. No, pero felicidades a mi compadre. Compadre, felicidades a los lentes que le estás susto, jale bien chido. Porque la señora se ve bien contenta, compadre. Y como que le chupa la casualidad, el Tommy Jerry y todo el pedo. Sí, bien chido, güey. Se ve un vato sucio, mija. Tú no, mija. Tú porque estás estudiando, mija. Tú no escuchas nada de ese pedo, mija. Amigo, mi gente hermosa. Para mí es un placer robarles una sonrisa. En este lugar magnífico. La tóctica, chiquito, bonito. En contacto con ustedes, mi gente hermosa, mi compadrito. Toda mi gente bonita. La chica. No, pero no mames. Mija. Semano, vean. ¿Qué? ¿El último, qué? ¿El último? ¿Para arriba, para arriba? ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Fondo, fondo, 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 fondo! Fondo, 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 fondo. Mi grandes amigos, mi gente hermosa. Los amo. Ahí vienen los matachines A ver, a ver, a ver ¿Para dónde va esto? ¿Para dónde va? A ver Chamoy Güey Yo vengo a brindar con ustedes No sé si era para mí Gracias güey Mi gente hermosa, los amo cabrones, los amo Soy el comediante menos mamón que ustedes existan Soy raza, soy pueblo Me gusta el pedo, me gusta todo Gracias por estar aquí mi gente hermosa Les agradezco un chingo A mis amigos los abridores, no sé si están por ahí todavía Gracias a todos mis gente A toda mi gente aquí en La Tóxica Gracias mi reina Y creo que si les robó una sonrisa Con un aplauso me habéis pagado Muchísimas gracias Dios me los bendiga Dios me los bendiga Mi gente hermosa de Reynosa Te queremos otorgar este hermoso reconocimiento Te queremos otorgar este hermoso reconocimiento ¡Muchísimas gracias! Es bueno que me han entregado nada chido Muchísimas gracias Y sabes que Esto Espérame, espérame Así como los premios acá de los Hardware Entonces pego acá, pinche acá Este Es lo que le dije a mi gente A ustedes que me hacen grande Gracias Gracias a ustedes Soy Brincolieras ¡Muchísimas gracias! Oye, está bien chingón Pero lo hubieran pegado bien Pinches vatos Se mueven más que mis nalgas Eso ya te sigo mucho Muchas gracias mi compañero Ariel y toda su gente Gracias a toda mi gente hermosa ¡Los quiero cabrones! Ya ves, Brincolieras si viene aquí Franco, jamás va a venir aquí Aquel tampoco Y el otro tampoco, yo si Me vale madre Es mi gente, mi familia Yo viví Viví en La Chicho Y fui muy feliz Viviendo en La Chicho En la Narciso Mendoza Aquí en Reynosa ¡Muchas gracias!